bienvenidos a las cápsulas de que arte la modelo de tallas grande ashley graham invitó nada más y nada menos que a su madre a posar juntas la nueva colección de trajes de baños que incluye bikini y trajes de baños de una pieza que tal lucen la actriz y comediante chery garcía inició con buen pie este 2018 con una nominación a los premios soberanos y protagoniza la película juanita de la productora leticia tonos espero que hayan sido de su agrado estas cápsulas y recuerde conectarse con nosotros a través de tele futuro punto com punto de o somos que arte